Muy buenas tardes a todos, soy Traxium y sed bienvenidos nuevamente al canal. Volvemos con Stellaris, hay un montonazo de trabajo que cubrir y os animo a ver los vídeos que tengo planeados hacer, ¿vale? Van a ser principalmente 3 ahora mismo para recuperar todo el trabajo que tenemos pendientes. Todos vamos a cubrir 3 o 4 diarios de desarrollo. Yo os voy a decir un poco cuáles son, porque el siguiente parche 2.2, que creo que se llama Lewin, en honor a Úrsula K. Lewin, autora... ¿Autora? Me voy a meter un fregado como siempre, no me pondréis en los comentarios. En fin, porque hago estas cosas, ¿no? Sabiendo que... Ah, sabiendo que es cagarla, ¿no? En fin. El parche 2.2, Lewin, ¿vale? En honor a esta señora, que es una gran escritora de ciencia ficción. Vamos a cubrir 3 partes. El parche trae unos cambios brutales. Tales que, bueno, va a venir acompañada de una expansión, pero para que os hagáis una idea, la expansión creo que va a ser como en enero. O sea, que imaginaros la cantidad de trabajo que están haciendo, ¿vale? Entonces, se han cubierto principalmente 3 grandes ámbitos, ¿vale? Que vamos a reunir en diarios de desarrollo. En este vamos a hablar del nuevo sistema de economía y de comercio, que es que cambia totalmente. Bueno, básicamente, algo súper simple. Hasta ahora en Stellaris y ahora, pues, pum, overhaul. Brutal, ¿no? Bueno, entonces, ese va a ser este primer diario de desarrollo. Quizá veamos alguna cosa, o sea, se menciona alguna cosa que no hemos explicado, que no hemos hablado, porque no los voy a hacer necesariamente en orden, ¿vale? No son un orden en el que se publicó, pero sí son un orden más o menos temático, ¿vale? Entonces, en este vamos a hablar del sistema económico, el mercado galáctico y las rutas comerciales, el valor comercial, etc. Es decir, todo tema económico, todo tema hacer money, todo tema enriquecer a nuestro imperio galáctico. En el segundo hablaremos del rework de los planetas, se rehacen enteramente cómo funcionan los planetas. Brutalísimo también, es súper extenso, así que, bueno, lo cubriremos en otro diario de desarrollo. Y en el último vamos a hablar de los 4 diarios restantes, un poco cajón desastre, que van a ser sectores y facciones, decisiones y bombardeo de planetas, actrizaciones de tradición, y un diario más que va a ser hoy en teoría, y que tengo que ver de qué trata. Como hable del comercio o de los planetas, me voy a acordar un poco de los desarrolladores, ¿no? Porque será como what the fuck, tío, porque no habéis esperado. Así que me he armado de un buen vasito de agua y vamos allá. En fin, dicen que la fecha de lanzamiento está muy, muy lejana y que vamos a hablar de una de las grandes novedades, que son el nuevo respaldo económico que va a tener el Stellaris. El sistema de economía original de Stellaris era siempre una limitación para nosotros, una especie de sistema híbrido con recursos que son tanto secuencias de combate, hay de combate de comandos, por tanto eran accesibles para los modders, y otros que eran codificados y por tanto inaccesibles. Aproximadamente en las mismas medidas, ¿no? Por tanto, bajo el antiguo sistema, los buques, había nodos que siempre contenían minerales, ya que el código se configuró para que esto funcionase así, así como que las naves, por ejemplo, siempre cuesten minerales, ¿no? Y esto, pues, no tenía acceso a los modders para cambiarlo. Así que lo único que se podía cambiar era la cantidad de minerales que cuestan, ¿vale? Así que cuando decidimos que queríamos que la próxima actualización fuese importante sobre la economía, bueno, que tuviese un gran peso la economía, lo primero que sabíamos es que teníamos que reescribir este sistema por completo. Por tanto, se establecieron una serie de objetivos. En primer lugar, el nuevo sistema debía facilitar la adición de recursos e intercambiar la forma en la que estos se utilizan. El nuevo sistema debía estar abierto a la modificación tanto como fuera posible. Y, por último, el nuevo sistema debía mejorar el rendimiento. Así que se han creado una cosa llamada plantillas económicas, donde antes había una manada de añadir sistemas para saber cómo funcionan el costo, la producción y el mantenimiento de diferentes unidades del juego. Ahora hay un sistema unificado. Como cualquier objeto individual en el juego, que pueda ser propiedad de un imperio y tener un impacto sobre la economía, se va a denominar unidad económica. Así que, bueno, básicamente ahora los modders van a tener acceso absoluto a cómo funcionan los recursos. ¿A qué queremos que cuesten? Por ejemplo, si queremos que el mantenimiento de una nave sea comida en vez de minerales, lo vamos a poder hacer. Si queremos que, pues yo que sé, que ciertos nodos produzcan energía en vez de minerales o de cosas tecnológicas, de recursos tecnológicos, vamos a poder hacerlo si somos modders, ¿no? O sea, que algo súper interesante para ellos, ¿no? Bueno, por ejemplo dicen, aquí, ¿no? Ponen el ejemplo de un ejército regular que han cambiado su mantenimiento. Voy a buscaros la imagen. Ahí está. Uy, me he confundido, ¿verdad? Confirmamos, Trax se confunde. No, confirmamos, Trax no ha descargado la imagen. ¿Esta puede ser? No, bueno, estoy mezclando cosas. En fin, voy a dejar la imagen anterior, ¿vale? No la he descargado a tiempo. En fin, digamos que se ve la imagen de un ejército, ¿no? Que en vez de costar energía, pues ahora su mantenimiento es comida porque así se ha configurado, ¿no? Vale, en fin, recursos avanzados. Con este sistema implementado hemos podido agregar varios recursos avanzados al juego. Son los siguientes, nuevos recursos, chavales. Aleaciones, cristales raros, motas volátiles y gases exóticos. Estos se fabrican a partir de recursos básicos o se encuentran en depósitos planetarios raros o en ambos y se utilizan para construir cosas avanzadas en el juego, como componentes de barco, megastructuras, ciertos edificios, etc. También hay una serie de recursos estratégicos como la materia oscura y el metal vivo que brindan beneficios únicos, aunque precisamente la cantidad de estos que mantenemos y la forma en la que se utilizan es algo que estamos todavía en proceso de desarrollar. Como parte de estos cambios, también estamos en el proceso de volver a la barra superior, que es lo que estábamos viendo en esta imagen, que voy a ampliar un poco para que lo veáis. Ya que ya tenemos demasiados recursos para mostrarlos todos. La barra superior ahora solo muestra las entradas individuales para los recursos que son importantes para tu imperio. Esto lo va a configurar el juego automáticamente. Así que este siempre realizamos un seguimiento, mientras el resto se muestra como una entrada consolidada en la que se puede obtener ayuda y mayor detalle. La ciencia también se consolida con una producción total de las tres ciencias, con información sobre herramientas y cómo funciona la producción individual de cada una. Vamos a asegurarnos de que todos los recursos relevantes se muestren individualmente, por lo que la mayoría de los imperios de máquinas no mostrarán los alimentos como una entrada individual en la barra superior. Esto tiene todo el sentido del mundo. Por ejemplo, también estamos considerando permitir que el jugador anule esto manualmente y decidir qué recursos precisos desea mantener en el espacio de la barra superior disponible. Pues básicamente esto sería como el anuncio, la declaración de intenciones de este parche. Pero en fin, vamos a la salsa, ¿no? El mercado galáctico. Como dijimos antes, aún no estamos listos para revelar cuándo saldrá el EWIN. Solo que falta mucho tiempo y tenemos más temas que cubrir antes de esa fecha. También, y como se dijo antes, la captura de pantalla contendrá marcadores e interfaces de posición y números no finales. Pero vamos con el mercado. Ahora sí que tengo bien la imagen. Efectivamente. Bueno, vemos que esta interfaz es nueva. Si me deja hacerla... ¿por qué no me deja modificarla? Vamos a ver. Ahora. Ahí está. El mercado. El mercado es una nueva interfaz accesible desde la barra superior, donde se puede comprar y vender recursos. Los recursos se compran y se venden con créditos de energía. Y esos precios dependen siempre de una variedad de factores. Como si se funda el mercado galáctico, la oferta y la demanda, y posiblemente también de varios eventos. Además, el precio real del recurso... Además del precio real, también hay una tarifa de mercado que debe pagarse por cualquier compra o venta. Equivalente al 30% del valor de la compra. Esta cuota de mercado está ahí para que no sea posible ganar dinero comprando y revendiendo inmediatamente los recursos a un precio más alto. Los recursos se pueden comprar a granel o establecer un comercio mensual, donde por ejemplo especificar que vendemos 20 alimentos y compramos 10 minerales cada mes. Y se puede establecer un precio de venta y de compra mínimo. Mercado interno versus el mercado galáctico. Al comienzo del juego, los imperios solo tienen acceso al mercado interno, que representa el comercio con actores que están dentro de nuestro imperio, como corporaciones y gobiernos locales. O en caso de los imperios de conciencia y estalt, el reprocesamiento de recursos. Se espera que los precios en el mercado interno sean siempre más altos que en el mercado galáctico, por lo que confiar demasiado en el comercio será desventajoso en las primeras décadas del juego. Es posible que algunos imperios, como los enjambres devoradores, solo tengan acceso al mercado interno. Es algo que todavía estamos probando y equilibrando. Y por lo tanto, se podría obtener mejores precios allí. Una vez que el juego haya progresado hasta el punto en el que al menos un imperio tiene el 50% de otros imperios de la galaxia, el mercado galáctico se fundará. Un imperio que cumple con los criterios o es elegido como fundador del mercado, su sistema de capital se convierte en capital de mercado, generando una estación espacial y un marcador de mapa para denotarlo. A partir de ese momento, cualquier imperio, salvo posibles restricciones para enjambres devoradores similares, que tenga el sistema de capital de mercado, tendrá acceso al mercado galáctico y podrá comercial en él. El controlador de la capital del mercado obtiene una reducción en su cuota de mercado y un mayor valor comercial para sus rutas comerciales. Esto lo veremos en el siguiente diario de desarrollo. Aquí tenemos el evento de fundación del mercado galáctico. Las Naciones Unidas de la Tierra son legítimamente un mercado galáctico donde los recursos se pueden comprar y vender a través de terceros. Los precios en el mercado galáctico son siempre más bajos que los del mercado interno, aunque los precios reales fluctuarán en función de la oferta y la demanda. Cada vez que se venden minerales en el mercado, los precios bajarán y a la inversa, una vez que se compren, los precios incrementarán. Las compras y ventas realizadas en el mercado galáctico no solo afectan a sus propios precios, sino también a los de otros imperios, por lo que si es posible, por ejemplo, elevar masivamente los precios de los alimentos para comprar una cantidad de alimentos, se dañará la economía de cualquier mercado. El imperio dependerá de las import... ¿What? A ver... Bueno, nada, se ha bugueado esto. Bueno, en fin. Algunos recursos como las materias oscuras no estarán disponibles hasta que sean realmente accesibles para los imperios del mercado en cantidades suficientemente grandes. Y no estarán disponibles nunca en el mercado interno. El objetivo del mercado galáctico es lograr que realmente una estrategia adiable para especializar nuestra economía, importando recursos que son difíciles de producir para nuestro mercado y exportando recursos que podemos producir fácilmente. O sea, básicamente, vender excedentes, ¿no? E importar, pues, aquello que no tengamos acceso a nuestro mercado. Así que, muy interesante, es bienvenido. Pero, bueno, me sorprende que han dicho que a esto tendrán acceso aquellos que tengan una economía de mercado. Es decir, es posible que se pueda hacer una economía socialista, entiendo. Una economía de autoconsumo, quizá, también. Bueno, en teoría lo de los enjambres y por ahí tendrán una economía de autoconsumo. Entiendo, ¿no? No sé si tienen mucha necesidad de comerciar. El mercado tiene las mismas, muchas, perdón, el mercado tiene muchas de las funciones de los enclaves, de los enclaves comerciales del DLC Leviatán, Leviatanes. Así que se están cambiando estos enclaves para aquellos con el paquete de historia de Leviatanes. En lugar de comerciar con alimentos, energía y minerales, los enclaves venderán recursos raros, como cristales raros, motas botlátiles y gases exóticos, en forma de acuerdos comerciales mensuales ofrecidos a precios ventajosos. Cada enclave de comerciantes ofrecerá solo uno de estos recursos. Además, una vez que tenga más de 50 de opinión, los enclaves venderán líderes especializados de tipo gobernadores con características únicas relacionadas con el comercio. Finalmente, si controlamos el sistema doméstico de un enclave de comerciantes, es decir, si lo tenemos bajo nuestro territorio y tenemos al menos 50 de opinión con ellos, podemos construir un edificio llamado Base Estelar Espacial en ese sistema que reducirá nuestra tarifa de mercado, lo que nos permitirá realizar transacciones más baratas en el mercado galáctico. Finalmente, solo una nota para decir que estamos ignorando la pestaña del mercado de esclavos de las capturas de pantalla del mercado a propósito, ya que esto se tratará en un diario de desarrollo posterior. Mola un montón, tío. Ostras. Jolín, es que... No sé, te va la sensación de que se le están sacando un poco, ¿no? Vale, siguiente vamos a hablar de las rutas comerciales y del valor comercial. Quizás sea interesante antes de esto haber tratado el... Haber tratado el rework de los planetas, ¿vale? Pero, bueno, el vídeo seguramente saldrá hoy, así que espero que podamos combinar un poco, ¿no? En fin, vamos allá. Esta era la... Vamos a cambiar esto. Ahí vamos, ¿no? Pues aquí vais a tener por fin un primer vistazo a cómo serán los planetas ahora, ¿vale? Pero os digo que no os fijéis demasiado ya que esto lo explicaremos poco a poco, ¿vale? En fin... El valor comercial es un nuevo valor que se agrega con la actualización gratuita de Le Guin para los imperios que no sean de conciencia y estalt. ¿Qué representa las economías civiles y el sector privado de estos imperios? Todas las poblaciones generan una pequeña cantidad de valor comercial en función de su nivel de vida. Y las poblaciones con un nivel de vida más alto generan más valor de comercio. Y también se aumenta a través de una serie de trabajos distintos como los secretarios y los comerciantes. Además, el valor comercial se puede encontrar en depósitos en el espacio, ya que representa diversos recursos que no tienen una aplicación industrial directa, pero que podrían ser deseables para la población. Por ejemplo, para poner un ejemplo de la vida real, pensad en las piedras preciosas utilizadas en una joyería. Es decir, no es algo muy práctico, pero aumentan el valor, ¿no? Y son importantes para la población. El valor comercial no tiene un propósito inherente, pero puede convertirse en otros recursos al ser explotado. Representa los impuestos y los aranceles impuestos a la sociedad civil por un imperio que cuenta con una infraestructura necesaria para beneficiarse de él. Aquí vemos, por ejemplo, que está obteniendo un total de, bueno, creo que es como 15 de valor comercial al extralar 5 de las poblaciones y 8 de los trabajos de las poblaciones. Ya adelantamos que hay trabajos, ¿no?, para la población. Para que el valor comercial se considere explotado, se deben cumplir varias condiciones. En primer lugar, debe haber una base estelar actualizada en el rango del sistema para recopilar el valor del comercio. De forma predeterminada, las bases estelares actualizadas solo pueden recopilarse, bueno, solo pueden recolectar dentro de su propio sistema. Pero su rango de recolección aumenta mediante la construcción de módulos adicionales de centros de comercio. Cada módulo extendiendo el rango de recolección en un solo sistema hasta un máximo de 6 saltos espaciales, ¿no?, de hiperlíneas. No es necesario que se construya una estación orbital para recuperar el valor comercial de los planetas. Entonces, esto se hace automáticamente si está dentro del alcance de una base estelar recolectora. Es decir, que no necesariamente vamos a obtener el valor comercial de nuestra población a no ser que haya una base estelar, ¿vale? Y podemos hacer que su rango de recolección aumente construyendo, pues, centros de comercio en esas ampliaciones de módulos. Una recopilado, el valor comercial debe enviarse a la capital. Esto será automáticamente si la recopilación de las bases estelares se encuentra en dicho sistema de la capital. Pero, lo contrario, la base estelar debe estar conectada a la capital a través de una ruta de comercio. Hablaremos de esto más adelante. El valor comercial... Voy a cambiar la imagen. Ahí. ¿Vale? El valor comercial que se explota con éxito se convierte en otros recursos. Ahora mismo el valor comercial se convierte en créditos de energía en una tasa de conversión de 1 a 1. Pero los recursos exactos en los que se convierte son totalmente compatibles con scripts y pueden diferir según el imperio. Y eso se agregará a su ingreso mensual. Es decir, esto es modeable y no necesariamente van a ser créditos de energía. Pero, aun así, obtener 51 de créditos de energía solo por recolectar bien el valor comercial está bastante bien. Me parece interesante. Obviamente, supongo que esto se podrá bloquear, etc. ¿No? Vamos a hablar ahora de las rutas de comercio. Las rutas comerciales son rutas que se utilizan para conectar bases estelares, remotas, a la capital con el fin de explotar el valor comercial recopilado allí. Cada base estelar actualizada puede añadir una ruta de comercio adicional al conectarse a otra base estelar, que es donde la primera base estelar tendrá todo su valor comercial recopilado. Por ejemplo, un imperio puede tener una base estelar remota, la llamaremos base estelar A, que está enviando el valor comercial a otra base estelar más cercana a la capital, que es la base estelar B, que a su vez envía tanto su comercio recolectado como su propio comercio a la capital. El jugador tiene el control total sobre que esta base estelar envía su valor adónde y puede dibujar rutas, aunque puede haber una pérdida de eficiencia en una ruta recién dibujada por un tiempo. Vamos a cambiar la imagen para que veáis las rutas estelares, esas líneas, que bueno, parece que van a ser configurables, lo cual creo que es una gran noticia para optimizar, ¿no? No necesariamente el juego lo va a hacer bien. Esto significa que si una base estela recopila un valor de 10, una vez la siguiente base estela recopila a 15, se enviará un total del valor de la primera y de la segunda, es decir, 1 de 35. Por lo tanto, se considerará que el valor ha sido explotado. Cualquier valor que no alcance la capital, ya sea por falta de recolección, por falta de ruta o por piratería, se desperdiciará, por lo que será esencialmente importante asegurar que cualquier colonia con mucha población que esté generando mucho valor comercial, esté conectada directamente a través de rutas comerciales a la capital. Las rutas de comercio tendrán un filtro de mapa especial que mostrará las rutas, la protección y la piratería. También se plantea visualizar el interior de los sistemas, pero más adelante. Vale, vamos con la piratería y con la defensa espacial. Ahí lo tenemos. Por supuesto, toda esta mercancía lucrativa que se mueve a través del espacio no pasará desapercibida, por los elementos menos sabrosos de tu imperio. Con el tiempo, la piratería comenzará a acumularse a lo largo de las rutas comerciales, especialmente las rutas con alto grado de valor comercial moviéndose a través de ella. Por cada sistema con piratería por el que pasa la ruta comercial, se perderá cierta cantidad de valor comercial. Para combatir la piratería, un imperio debe hacer uso de una combinación de bases estelares y patrullas de flota. Todas las bases estelares mejoradas tendrán un valor de protección comercial, que es esencialmente una cantidad mínima de valor comercial que siempre llegará a través de cualquier sistema bajo nuestra protección, independientemente del nivel de piratería, que representa convoys de comerciantes fuertemente escoltados. Por defecto, esta protección comercial es sólo para el sistema en el que se encuentra. Además, cualquier flota militar se le puede dar órdenes de patrullar una ruta entre dos bases. Estelares para eliminar activamente a los piratas y reducir la cantidad de piratería en los sistemas. El antiguo sistema de sobar barcos piratas en sistemas vacíos adyacentes también va a cambiar. A cambio, las flotas piratas pueden aparecer en sistemas donde los piratas pierden una gran cantidad de valor comercial. En general, las flotas piratas son algo que experimentará, que veremos con menos frecuencia, y que podemos combatir activamente. Pero se dan más una amenaza real cuando aparezcan. Lo más probable es que mantengamos algún tipo de penalización por tener un imperio en expansión con muchas conexiones desprotegidas, posiblemente incrementando la cantidad de piratería experimentada en las rutas comerciales, o algún tipo de penalización por eficiencia. También podemos tener un sistema similar a los antiguos piratas para los gestalt. Y hay una última imagen. A ver... Ahí lo tenemos. Este sistema... Está protegido por el sistema... Por la base estelar de sol. Y asegura un 4 de valor comercial... A través... Bueno, que básicamente hay un 4 de valor comercial que no va a ser afectado por la piratería. En fin, ¿vale? Vale, bastante, bastante bestia, ¿no? En el siguiente día vamos a ver el reward de los planetas, y luego esos diarios que nos faltan, que espero hacerlo hoy. Va a haber dos vídeos hoy. No sé si... Publicar más de escenarios hoy, quizá... Dejarlos para el fin de... Que en teoría no habrá nada. Así que nada más, chicos. Gracias por llegar hasta aquí, y nos vemos en el próximo. Chao, chao.